Muy buenas amigos y secretarias de YouTube, soy Josh y bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bendiciones familia y bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes donde vamos a aprender las canciones de nuestros videoblogs. Quiero empezar saludando a todas aquellas personas que nos escriben a nuestro canal. Aquí en la parte de abajo voy a dejarle el screenshot para que se vean allí. Hoy nos vamos al grano, así que vamos con los acordes. Conoces Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien Señor, en quien he puesto mi confianza. Yo quiero Dios, yo quiero Señor, abandonarme totalmente en Ti, poner mis planes delante de Ti, y adorarte solamente a Ti. Conoces Dios, los anhelos de mi corazón. Conoces Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien Señor, en quien he puesto mi confianza. Yo quiero Dios, yo quiero Señor, abandonarme totalmente en Ti, poner mis planes delante de Ti, y adorarte solamente a Ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida, en tus años mis heridas, que cuando no te conocías. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón. Y así viviré abandonarme en Ti, dueño y amado de mi vida. Y así viviré abandonarme en Ti, dueño y amado de mi vida. de mi corazón, yo sé bien Señor, en quien he puesto mi confianza, oh Dios, yo quiero Señor, abandonarme totalmente en Ti, poner mis planes delante de Ti, y adorarte solamente en Ti. Quiero ser mi voluntad, en cada día de mi vida, en que tus almas mis heridas, de cuando no te conocía, quiero ser tu voluntad, lleno de besos aquí en mi corazón, así vivir abandonarme en Ti, dueño y amado de mi vida. Familia, familia, eso es todo por hoy, esperemos que haya sido de bendición para tu vida, recuerda compartirla en todas tus redes sociales. Ya sabes que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales donde nos puedes conseguir. Y la pregunta de la semana es ¿Cuál es la fiesta patronal de tu parroquia? Nuestra parroquia se llama Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, así que deja tu comentario en la parte de abajo y allí nos escribimos. No olviden suscribirse a nuestro canal en el botoncito rojo, le dan click y activa la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo para todos, bendiciones, nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Chau. 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 Chau.